¿Quieres olvidarte del transporte público, maximizar esos tiempos hacia la escuela, hacia el trabajo y tienes un presupuesto limitado? Y lo más importante, no sabes manejar motocicleta, entonces puede que la Bento Atom 2.0 de Bento Motorcycles te pueda interesar. En este video vamos a conocer su ficha técnica, su prueba de manejo y las virtudes que tiene esta motocicleta para que te convenzas y dejes de estar usando el transporte público, así que acompáñenme a conocerla. Ahora vamos a comenzar con la ficha técnica, aquí tenemos el pequeño motorcito de esta motocicleta, aunque lo ven pequeño, tiene bastante potencia para la moto que es una motoneta, así que vamos a comenzar con los datos técnicos. Es un motor monocilíndrico de 170 centímetros cúbicos, 4 tiempos, la transmisión es por banda CVT, es una caja CVT, esto quiere decir que literal solo tenemos que acelerar, tenemos prácticamente una velocidad en términos simples y esa velocidad va a ir estirando, estirando, estirando. Y bien, la marca nos dice que este motorcito tiene una potencia de 10 caballotes de fuerza y newtons metro no lo dice la marca, pero debe estar rondando entre los 9 y 11 newtons metro de torque. Para el peso que tiene la motocicleta, considero que es una potencia adecuada para traslados cortos y en la ciudad. ¿Y cómo se maneja una motoneta? Pues así de fácil amigos, nada más aceleras y subes tus piecitos y listo, ya estás avanzando. ¿Vieron con qué facilidad avanzas? La verdad esto está bastante cómodo, les digo que la motoneta tiene bastante salida, tiene muy buena salida para la potencia, como un tipo, no 0 a 100 porque viene subida, pero vean, vamos a ver qué tan rápido llega a 40. En 3, 2, 1, vámonos. Vean, ya llegó a 20, ya llegó a 40, viene una subida pero ya llegó a 60, ¿ven? Ya llegó a 60 kilómetros por hora, yo creo que esta es su velocidad ideal. 60, 65 kilómetros por hora, ya estamos en subida y considero que lo hizo muy bien, para estar en subida lo hizo muy bien. Ahorita volvemos a hacer otra prueba de aceleración. La marca dice que llega a 95, pero yo considero que con que nos dé unos 60, 65 estables, está muy bien. Vamos a darle otra vez, aquí en esta parte es un poquito de bajada, vamos a 60. Considero que la motoneta llega muy rápido a 60 kilómetros por hora. Me acabo de pegar con unas plantas, pero no hay problema. El sistema de enfriamiento de esta moto es por aire, cuenta con encendido eléctrico y por si te llegaras a quedar sin batería, también cuenta con encendido de patada. Y en la parte de la suspensión contamos con horquilla telescópica tradicional y lo más importante, freno de disco en la parte delantera. Diámetro debe estar rondando de los 155 milímetros, cuenta con caliper de un solo pistón. Y ya usándola, la verdad tiene un frenado decente, bastante bueno para la cilindrada de la motocicleta y la potencia y las velocidades que puede alcanzar. Contamos con una medida 3.50 RIN 10, la verdad es una llanta bastante chiquitita, pero se entiende por lo compacta que es la motocicleta. Y en la amortiguación de la parte trasera contamos con un mono amortiguador, no es un monoshock, solo contamos con un amortiguador en la parte izquierda. Y en la parte trasera contamos con un freno de tambor y la medida de las llantas es idéntica a la llanta de enfrente 3.50 RIN 10. Vamos a hacer unas pruebas de frenado y continuamos. Vamos a ver, aquí tenemos un poquito más de cancha. Una, dos, tres. Y sale muy rápido. Obviamente tiene un ligero delay por ser motoneta, pero bastante ligero. Y ya llegó a 60, no recuerdo si hay un tope aquí enfrente. Creo que sí, pero vean ya llegamos a 60, súper rápido. Ahí está el tope, frenamos. Vean, pues frena muy muy bien, no alcancé a percibir que se derrapara la llanta. Vamos a hacer otra frenada a unos 40, 50 kilómetros por hora. Vamos a 50, vamos a hacer una frenada antes del charco en 3, 2, 1. Wow, eh. Ven, frena adecuado para la velocidad y el tiempo de reacción. Considero que frena bien. Vean, hacemos otra frenada. Aquí. Oh, muy bien. Se alcanzó a derrapar un poco el freno trasero, pero considero que frena bien. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque esta moto obviamente no tiene asistencias. Y en cuestión de que hagamos una frenada brusca en pavimento mojado o que haya algo de grava de tierrita, se nos puede bloquear la llanta y nos podríamos caer. Entonces sí hay que tener algo de cuidado con estas frenadas. Pero considero que para la velocidad a la que íbamos no se siente inestable. Vamos a ver otra aquí. Creo que aquí viene un tope. Vamos a hacer otra. Una, dos. En el tope, antes del tope vamos a hacer otra frenada. Vamos a 45 más o menos. Vean, casi alto total. Muy bien. Considero que la frenada está muy bien para el tipo de motocicleta que es. El freno de disco delantero le ayuda mucho ya que pues es una motocicleta ligera. Vean, apenitas y alcanzamos a hacer que rechine la llanta de atrás. Pero muy muy bien. Obviamente hay que tener precaución. Considero que sus velocidades óptimas para estarla trayendo son 40, 60, 65 kilómetros por hora. Realmente las barras que trae adelante son algo pequeñas pero funcionales. Si llegas a sentir cuando pasas por una zona un poquito de baches. Si lo llegas a resentir un poco. Si llegas a sentir que caíste en un bache. Considero que es normal para el tipo de suspensión que trae. Muy sencilla realmente. En el amortiguador trasero también considero que hace muy bien su función. La vez pasada me subí yo que peso unos 75 o tal vez 80 kilos. Y un amigo que ya anda también por los 90, 95. Y la verdad no sentimos que la motocicleta flaqueara que en cuestión de suspensión se sintiera mal. Obviamente en cuestión de potencia sí se mermó un poco. No llegaba tan rápido a los 60 o no pasaba de 60. Pero estábamos de acuerdo que la motocicleta tiene 10 caballos de fuerza. E íbamos dos personas pues adultas de un peso mayor a los 70 kilogramos. Entonces considero que está bien. El tanque de gasolina lo vamos a encontrar abajo del asiento. ¿Cómo lo vamos a abrir? En el switch lo giras hacia la izquierda y... Tenemos acceso a el tanque de combustible. Tiene una capacidad de 3.8 litros. Y la marca nos dice que nos da un rendimiento aproximado de 35 kilómetros por litro. Aproximadamente 35 o 30 kilómetros por litro. Pero yo considero que puede estar rondando entre los 28 o 25 kilómetros por litro. También dependen mucho las condiciones en las que se encuentre la motocicleta. Tu modo de manejo. Y pues cuántas personas le metas. Y pues tu peso también. Yo creo que es algo que influye bastante. Tal vez yo percibo que la motocicleta gasta algo de gasolina. Pero también influye que el tanque es de 3.8 litros. 4 litros. Lo llenas con 77 pesos. Con 100 máximo. Entonces yo consideraría que por eso percibo que gasta algo de gasolina. Pero aquí abajito les voy a estar dando el consumo real de esta motocicleta. De este lado también encontramos un compartimento algo pequeño. La verdad ahí no cabe un casco. Pero puedes guardar otras cosas como tus guantes. El impermeable. En estos días que he estado lloviendo ahí he guardado mi impermeable. Obviamente bien dobladito. Pues algunas cosas que necesites como herramienta tal vez. Algún sellador de llantas para que no te llegues a punchar. Ahora sí que tu imaginación es el límite para ver que puedes meter en esta parte. Además en la compra de esta motocicleta ya viene de regalo la parrilla. Y esta caja donde sí cabe un casco integral. Y algunas cositas también pequeñas. En este caso aquí yo traigo mi chamarra de la moto. Y en algunas otras ocasiones unos tenis extra. Para que no se me lleguen a mojar con estas lluvias. La altura del asiento es de 75 centímetros. La verdad es una moto bastante chaparrita. Yo alcanzo sin problema con los dos pies. Entonces para una persona que mida de unos 60, unos 55 tal vez. Yo creo que le va a quedar muy muy bien. En cuestión de dimensiones es una moto pequeña. Realmente a mí sí me queda bastante pequeña. Yo aún no entiendo cómo puedo subir los pies sin tanto problema. Así tengo que manejar. Pero yo creo que a esta altura ya voy bien. Tenemos un espacio bastante reducido para el copiloto. Entonces esta motocicleta yo la recomiendo para una persona que no va a subir a nadie más. Muy ocasionalmente le va a tirar ride a alguien. Considero que es para una persona que va a hacer sus mandados, va a ir al trabajo, no va a hacer trayectos tan largos. Es una motocicleta compacta. Yo que mido 1.80, pues sí voy bastante pegadito. Sí me queda algo pequeña la motocicleta. Aparte es una motocicleta que es muy ligera. El peso total es de 80 kilos. La verdad está muy liviana. Y bueno, como ya lo pudieron notar, cuenta con su caballete, su parador central para hacer los servicios mucho más fácil. Para estacionarlo también mucho más fácil. Y es súper práctico de poner. Además de que cuenta con su pata de cabra. En dado caso de que no la quieras poner de esa forma, súper fácil puedes poner otra vez el caballete. La verdad la posición para mí me queda un poquito cansada en la espalda. Pero porque la motocicleta me queda muy pequeña en cuestión de dimensiones. Yo mido 1.80. Sí me tengo que como que agachar un poquito. Y no puedo hacer maniobras tan arriesgadas. Ahora, si se podría decir, no puedo aprovechar su radio de giro que es bastante amplio. Porque llego a chocar mis rodillas. Llegan a chocar con el manillar. Entonces no puedo hacer movimientos tan atrevidos. Considero que se mete muy bien en el tráfico. Ahorita afortunadamente no hay tráfico. Pero filtra muy bien por las dimensiones. Pasas por lugares que con otras motocicletas no podrías entrar. Y esta como está compacta, entra en muchos lugares. Considero que si quieres aprender a conducir. Pero quieres algo que sea ligero. Que sea literalmente fácil de conducir. Puede ser una muy buena opción. De este lado nos encontramos con una pequeña guantera. Para que puedas poner tus guantes. Tal vez un termo, algo pequeñito. Un ganchito para que puedas poner yo creo que tu casco. O una bolsa para que no se vaya a salir. De este lado tenemos un orificio. Que yo pensaba que también era para un termo. Pero no, lo abrimos. Vamos a tener acceso a los cables de la motocicleta. Yo creo que para una reparación eléctrica más sencilla. Para que no tengas que desmontar todo el frente. Porque pues si cabe una mano completa. Entonces tal vez puede que sea para eso. O no lo sé. Tal vez si puedas poner un termo. Nos encontramos con el switch. Metemos la llave. Y de esa forma ya está encendido el switch. Ya puedes prender la motocicleta. Pero algo que me gustó bastante. Es que obviamente cuenta con su bloqueo de manillar. Y el detalle que me gustó. Es que cuenta con este protector de switch. Para que no tengan acceso con facilidad. Obviamente lo vuelves a abrir con tu llave. Se agradece que lo tengan. Como que complica un poco. Que los amantes de lo ajeno. Se lleven tu motocicleta tan fácil. Es un detalle que se agradece mucho. También hay que hablar de los espejos. Tienen muy buena visión. Solo que hay que saber cómo acomodarlos. Puedo ver con el espejo derecho. Muy bien hacia atrás. Y un poco hacia el costado. El que me conflictó un poco es el izquierdo. Ya que no he encontrado la forma perfecta. Para que pueda ver hacia la izquierda. Hacia atrás y hacia el costado. Porque me alcanzo a ver yo un poco. Tal vez así. Pero solo veo al costado. No veo lo que hay atrás de mí. Creo que esa es la posición donde mejor me ha acoplado. Pero si no me gusta que estoy viendo mucho mi brazo. Y en el lado derecho está perfecto. Considero que tienen buena visión. No se distorsiona con la vibración. Si se notan un poco las vibraciones. La verdad. Pues lo normal en una moto monocilíndrica. Que si llego a percibir sonidos de vibración. Es en este portacelular. Y en la caja cuando va vacía. Se escucha bastante la caja. Como que vibra mucho y hace ruido. Pero pues es cuestión de que te acostumbres. O cambies de portacelular. Y cambies de caja. La iluminación es completamente LED. Tanto en el faro principal. Y en las direccionales. Y el stop trasero. La verdad. El detalle de LED. Le suma bastante. Aunque yo creo que por las ópticas. Del tamaño de las ópticas. Considero que si estaría bien. Ponerle unas exploradoras. Es para maximizar esa estela de luz. Que vas creando. Porque en algunas ocasiones. Siento que si le falta un poco a la iluminación. Pero ya es cuestión de cada quien. Y en cuestión de los lugares. Que me he estado moviendo en la ciudad. Relativamente está iluminado. Entonces la iluminación está bien. Pero yo si consideraría reforzarlo. Con unas exploradoras. Y otro detalle bastante interesante. Es que ya cuenta desde agencia. Con una alarma. La verdad. Está bastante útil. Pero el detalle más chido. Que más me gusta. Es que. Tiene encendido a distancia. De ahí ya podemos utilizar la motocicleta. Ya está prendido el motor. Así que si le damos un acelerón. Va a avanzar. Y vamos a darle un repaso. Súper rápido al tablero. De este lado tenemos. La velocidad a la que podemos llegar. Los kilómetros que llevamos recorridos. El indicador de combustible. De este lado direccional izquierda. Direccional derecha. Y luces altas. Las ponemos de esta forma. Y si ponemos izquierda y derecha. Encendemos las intermitentes. De la motocicleta. De este lado también contamos con el sistema Ventec. Este es el freno trasero. El claxon. Y de este lado tenemos el sistema Ventec. Tenemos luces apagadas. Luces diurnas. Luces pues encendidas. Y el encendido eléctrico. Vean aquí vamos a tratar de hacer un rebase a esta Defender. De Land Rover. Vamos a ver. Yo creo que ha de ir. Pues no tan rápido. Pero vean. Si logra hacer rebases. Obviamente como les digo. Esta es como para trayectos cortos. No muy largos. Vean aquí ya rebasamos al Chevy. Pero pues nos ayuda el tope. Quiero recalcar que la motocicleta. Si es como muy individual. Si entran dos personas. Pero no va tan cómodo eh. Yo consideraría que esta sería una motoneta individual. Entonces si puede subir. Pero si vas a ir algo apretadito. Un poquito incómodo. Mínimo yo. Y si llevo un copiloto. Tengo que ir con las piernas un poquito más pegadas al manillar. Y se llega a tornar incómodo. Vean aquí vamos a hacer una pequeña prueba de filtrado. Realmente no es un tráfico pesado. Pero vean. Entra sin bronca. Si no he bajado los pies. Vean. Que tal se metió por aquí. Muy muy bien. Ahí vamos a hacer otra prueba de filtrado. Para ver que tal. Hacemos una prueba de aceleración. Vamos a ver hasta cuánto la podemos subir. Si podemos llegar a 80. Yo me doy por bien servido. Vean. Vamos a 70 kilómetros por hora. Considero que vamos muy bien. Despuésito de esta entrada. Vamos a ver hasta dónde nos puede dar. Pues literal. Solo es acelerar. Y frenar. Y vamos a ver que tal nos da una aceleración. Aquí tengo. Pues el acelerador a fondo. Y poco a poco va agarrando velocidad. A 70 otra vez. Pero como hay un poco de tráfico enfrente. Voy a hacerme para atrás un poco. Para irme abriendo espacio. Y vamos a darle en 3, 2, 1. Vamos a ver hasta dónde nos da. Vamos a 60. Con que nos dé un 80. Yo creo que estaría padre. Consideraría que está bien. Porque ni siquiera es 200. La moto es 170 centímetros cúbicos. Con 10 caballos de fuerza. Y llegamos a 80. Oh my God. Llegamos a 80 amigos. 80. Bueno. Como 75. 70 y tantos. 80 cerraditos. Vamos a 80. Vamos a 80. Wow. Hola señor tránsito. Estamos accediendo el límite de velocidad. Vamos a 80 amigos. Uy wey. ¿Quién sabe qué era eso? Aquí ya como que se trabó. Porque es subida. Pero. Vamos. Vamos. A 80. Ahí va. Ahí viene la bajada. Solo que obviamente. En cuestión de. Si vas más rápido. La moto se hace un poquito más inestable. Tienes que tener más cuidado con tus movimientos. No hacer movimientos tan bruscos. Pero. 80. 80. Está 80. Ya voy a tope. Y considero que está bien. Para hacer una motoneta. En la ciudad 80. 80 tablero. Realmente puede que nos esté dando unos 70. 75 ya. Velocidad normal. Pero vean. Hicimos un buen rebase. Rebasamos al trailer de allá. Considero que está bien. La verdad está muy padre. Yo la recomiendo. Como les repito. Para personas que no saben nada de moto. Si quieran iniciar. Quieran ir abandonando el transporte público. Porque realmente. Perdemos mucho tiempo de nuestra vida. En el transporte público. Y una motoneta. Realmente. Si no haces un traslado tan largo. Considero que esta moto. Es la opción. Les damos las impresiones finales. Y terminamos este video. Hola soy Gerardo. Acabo de probar la Atom 170. Yo mido 1.60. Llego bien con los dos pies. De puntitas tal vez. Pero sin problemas. Es una moto muy maniobrable. Muy ligera. Definitivamente. Cómoda. Si la consideraría para comprar. Sobre todo una moto. Para los mandados. Siento que es muy cómoda. Para el motor que tiene. Y que sea motoneta. Siento que tiene una potencia. Bastante. Bastante buena. Tiene mucho torque. Para de nuevo su motor. Si la consideraría. Es muy divertida. Si la compraría. Y ya checamos los detalles de esta motocicleta. El precio de esta moto. Es de 22 mil pesos mexicanos. Bastante económica. Y en dólares americanos. Debe estar rondando. Entre los mil. Mil doscientos dólares americanos. La verdad. Considero que es una gran motocicleta. Para iniciar. Si no sabes nada. 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 Y ya quieres empezar a moverte. Por la ciudad. Ya dejar el transporte público. Si es una motocicleta. Que si recomendaría. No es para mí. Por las dimensiones. La verdad. Si me queda algo pequeña. Pero como ya les había mencionado. Para alguien que sea un poquito más bajito. Podría ser una muy buena opción. Y pues nada amigos. Eso ha sido todo. La verdad. Quiero agradecer a los chicos. De Vento Motos México. Por prestarme esta unidad. La verdad. Si está muy chida. Me la pasé muy muy bien. Y nada. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Si te gustó. Dale like. Y compártelo con un amigo. Y no olvides suscribirte. Y picarle a la campanita. Para que YouTube te notifique. Cuando yo suba nuevo video. Mándale este video. A un amigo. Que como que quiere comprarse una moto. Pero a la vez. Como que no. No sabe. Le da miedo. A perder una moto de velocidades. Mándale la Atom 2.0 170. Para que se anime. No olvides seguirme. En mis redes sociales. Te las voy a estar dejando. Aquí abajito. En la descripción. Y bueno amigos. Eso ha sido todo. Por el video de hoy. Muchas gracias. A los chicos. Detrás de la cámara. Y al buen generado. También por ayudarnos. Me despido. Yo soy Andy Castillo. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Chao. Y nos vemos.